Bueno, vamos a ir limpiando la parte de la cocina Nuestro primer objetivo es limpiar la parte de la cubierta Y ya después de ahí Bueno, veremos cómo carajos salir del barco ¿No fue como dos horas y seis vivos? Sigo vivo, boludo Increíblemente, sigo vivo Y es el primer intento, eh De escape Vamos yo acá todavía ¿Se puede escapar el barco? Sí, es la idea O sea, spawnearse en este barco Con la idea de escapar Pero está difícil porque, mirá Estamos en el medio de la nada Y la costa recién está por aquí, ponele Hay que hacer un puente Hay que primero sobrevivir al barco, en realidad Conseguir los materiales para después hacer algo Para salir de acá No creo lograrlo en el primer intento Sería muy loco Pero vamos a intentar Un poli No sé si tiene tonfa, no me fijé Puta, no, mire para acá, boludo Ahí se podría haber terminado el intento Tranquilamente Oh no Bien, no tengo melees El martillo no quiero usarlo como mele Porque es el único Hasta que no encuentre otro No voy a estar tranqui en ese sentido Voy a tener que empujar nomás Vamos a ir a buscar acá A ver si hay algún otro mele Esta host creo que va a ser Nuestro mele por ahora Me está dando calor Acá está llenito de zombies Me dio uno El helado no se derritió Se va a derretir pero no pasa nada Nice Podríamos llevarnos Bueno, ya que estamos acá Nos llevamos El freezer este Para conservar la comida No nos podemos olvidar de lootear zombies Ok, podemos conseguir algo Interesante Chaleco Uh, mira Exactamente eso Un mechero, boludo Así no tenemos que prender el fuego Con el Con los palitos Ok, bueno Ah, los energizantes Sí, me sirven Tratan de hacer mucho ruido acá Matamos acá afuera Vamos a empezar a matar No, no tengo mele No voy a matar acá adentro Voy a llamar un montón Y no tengo como Como pelearles a todos Tratan de usar lo mínimo posible El mele Los mostradores en la cocina Tendrán comida Me imagino que sí Sí porque estamos en Apocalipsis Y está lleno de loot esto Horrible Porque digo Lo que más nos va a matar En este tipo de partida Van a ser la Inmensa cantidad de zombies Que hay en el barco O sea, tendremos que estar Preocupados por eso Constantemente Pero estaría bueno Tener la otra preocupación también Ahora viendo un poco La dificultad De encontrar loot En sí O sea que Para la próxima Si nos llegamos a morir Y no logramos escapar Le bajamos el loot Bien, dos más Con la hoz Te deja hacer lanzas Me imagino que sí, ¿no? Pero las lanzas acá No creo que vengan muy bien Al menos por ahora Porque no tenemos carpintería Y no tenemos casi Mantenimiento Me imagino que en alguna parte Del barco No sé si será 100% seguro Pero debe haber una almádena Hay una zona de comida Creo que ahí arriba O una zona médica Creo que es Un hospital Vamos a matarlos De este lado A esta hora Uy, mirá Acá da para sacar Un montón de De tablones Sabía que venías Para afuera Hijo de la madre Oís Bueno, estamos pudiendo Movernos por el barco Como si Dios Es este loot Bueno Pobre shit No, tenemos melee acá Otro martillo Es estúpido La cantidad de loot Que tiene el apocalipsis O sea, el modo apocalipsis Otro martillo Tengo sueño Oh, no tiene salida Como usted compraste No me compré Me prestaron este Necesito Lo que pasa es que tengo que encargar Que acá no hay una casa Que venda buenos mouse Tengo que encargar De montavideo Ah, ya que tenemos sueño Vamos a aprovechar Y agarrar el freezer ese Y lo vamos a llevar Para la prueba del barco Y ya tenemos Para refrescar Para conservar Los helados Esos allá Cambié de vehículo Y no le saqué El combustible Si hay un apocalipsis Y es real Me muero solo Por tu boludo Yo no me puedo reír De vos Porque a mí me pasa Seguido lo mismo Así que Esto acá Vamos a llevar Espero que no me caiga Ningún zombie ahora Vamos a probar suerte A ver si nos fracturamos O no con el Con esto Me llego a fracturar acá Con las pocas posibilidades Que hay de hacerlo Y comida fresca No me queda Pero ya quedamos Con esto acá Así que después Si tenemos que Conservar algo Lo tenemos Dejame ver algo Ok Quería ver si podía dormir acá Sin tener visión de afuera ¿Te fracturaste? No, no Esto es simplemente Por tener un poquito de daño Nada más Vamos a dejar esto aquí Voy a usar la palanca Por ahora Está full de salud además Tendría que poner Esta bolsa de papas En la heladera también ¿No? En el freezer Con esa bolsa de papas Estamos para tirar unos días Tenemos muchos sueños Así que Voy a tener que dormir ahora Dormimos Y seguimos limpiando la cocina Y empezamos a subir Hacia Hacia arriba Que arriba está la parte De la sala de mando Y esas cosas Vemos que ahí Ah, habían libros arriba ¿No? Ahora hay que tener en cuenta eso Vamos a ir un poco más acá atrás Trata de limpiar Lo máximo posible esto Ok Lo voy a matar acá Y que se vengan Todos los que tengan que venirse Ok Que creo que Los que estoy escuchando Están arriba Tratando de liberar Todas las habitaciones Para Que no me vaya a caer Nadie a la espalda Ni nada Ahí está Exactamente Estoy rápido acá ahora Acá van a venir Creo que se cayeron dos Están dos se tiraron No sé si de arriba Una fucking prisión Acá Uh, papas fritas Oh, hay una armería Igualmente Ah, tengo llaves de acá Creo, eh Creo que tengo llaves Amigo Amigo Estamos en apocalipsis El loot de acá Está predeterminado Capaz que sacamos Un helicóptero En un contenedor De esto Y nos vamos en él Y ya, eh Va a ser súper fácil Holy Lo que es esto Amigo What Qué carajos Amigo Obviamente Armas acá Sin silenciador Nos vamos a matar Más nosotros Que los zombies Creo que todo lo que Estamos escuchando Está en el segundo piso Vamos a empezar A subir ahora O puede estar abajo También Abajo Abajo es una estupidez La cantidad de zombies Que hay Ah, déjame revisar esto Antes Oh, mira Otro mechero Me sirve Acá ya después Podríamos sacar Tablones Y todas esas cosas Uy Me re, eh Lo que tendríamos que hacer Es llevar Hay una cantidad De zombies Ahí arriba Saben que si subo ahí Obviamente me voy a morir ¿No? Más porque este juego Con el tema de las escaleras Es un hijo de puta Me acabo de pegar Alguien Se van a destrancar Y van a salir Todos de una, eh Pero es que Si no hago esto No puedo subir Porque ellos Nos van a salir de ahí Qué estupido esto No se puede bajar De esa escalera Esta huella Ah Puede ser Snake Puede ser Que estén trabados Ahí No, quiero subir A comprobarlo La verdad Me pondría En invisible Y subiría A ver si es eso Lo que lo está buggeando Porque es raro Que no bajen Aunque esté matando ¿Quieren probar Ponerme invisible Y subir? Tío, porque es un poco Mierda estar matando así Un segundo Vamos a hacer eso Voy a ponerle Voy a ponerle Uy Mirá dónde están Para ver si me trabo Yo acá Ajá Ahí va Ahora sí pueden bajar Mirá la cantidad Que había acá arriba Necesito una basura Ok Hacemos de cuenta Que esta almadena No existe ahí Nunca la vimos Ah, ahora van a bajar Todos estos pibes Es verdad, boludo Me había olvidado, eh Y creo que no estoy Descansado todavía ¿Ven? Dios Todo esto matamos Desde abajo, boludo Todo en el tobillo Le pegamos Bueno Una cosa Estamos bastante chill acá Estamos limpiando Todo tranqui Pero acuérdense Que esta es la cubierta Del barco Hay tres pisos más Para abajo O dos pisos más Pero Bueno Tenemos la parte nuestra Bastante limpia ya Bueno, en realidad Hay un montón de zombies Pero están trabados ahí Eso los podríamos matar después Revisar arriba primero No quiero No quiero ir a pelear Con el sueño este A ver si nos ven unos cuantos Nos van a romper las pelotas Vamos a tratar de Ir a dormir y eso Lo que vamos a hacer Vamos a preparar una hamburguesita Con esta carne Esta acá Hamburguesa Chuleta de cordero Ok Hamburguesa Con huevo cocido Otro poquito chuleta Un poco de huevo Let's go Vamos a mimir Es una lástima Tener que dormir así Pero Estamos muy cansados Con poder seguir limpiando Creo que no es buena idea Venir a limpiar esto de noche ¿No? No quiero que me encierren Ese es el problema Está llenito de zombies Ahí arriba Uy Espero que no me hayan visto muchos Perdón No 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 sigan viniendo Ok No me vienen muchos Y acá abajo no hay nadie Acá hay luz Vamos a intentar usar esto Puede venir uno de atrás Y me puede joder la vida En cualquier momento No veo nada acá Vamos a pelear afuera Que hay luz Ese es mejorcito de De gráfico En sí Guarda con la enredadera Y puede ser pariente de la rama De la madre Uy tiene una chita este Me la llevo Se movieron un par creo Prende la luz Acá hay luz Boludo No sabía que estaba acá No lo había visto Oh que alivio No había visto la llave Bien Dos más Buenísimo Están viendo de a poco Están un poco separados No O sea Estoy tan acostumbrado A jugar las partidas Sin luz Que ya me olvido Que Siempre arranco las partidas Sin luz Sin agua Entonces me olvido Que existe la energía Uy se tiene una mochila Grande Vamos a leer Full gear De acá Mirá Tiene la línea del pelo Igual a la del Shokas Lo único del Shokas Se lo corta Me parece Como el personaje Nomada No se murió Lo mató una rama ¿Se imaginan Encontrar una almadena Si tenemos una almadena Una almadena Que encuentremos En este barco Ya tenemos La vía Casi libre Para escaparnos No O sea No hay clip Exactamente De cuando Me lastimé Simplemente me lastimé Con un árbol Estábamos yendo a cazar Estábamos en el medio del campo No había ningún zombie Y Estaba pensando Que acá necesito Una almadena Para pasar aquí Esto está cerrado Pero está Por lo menos Lo liberamos De zombie Me hice una Oh Había una puerta Ahí boludo ¿Qué te parío? Qué susto Uy mirá Qué copado Que se ve este lugar Boludo Aprende la luce Gracias Esto debe estar Lleno de luz También No Ok Ahora Ya que tenemos Toda esta parte De arriba controlada Vamos a empezar A limpiar la parte De abajo Solamente la parte De la cubierta Acá abajo Vamos a empezar A tirarnos A los pisos inferiores Del barco Que ahí se viene Lo complicado Porque es muy cerrado Ahí abajo Ok Hoy cuando estábamos acá Estábamos corriendo Por nuestra vida Con los dos pies rotos Y ahora mirá Lo venimos con una palanca En la mano Y una hamburguesa En la espalda Ah no La hamburguesa Ya la comimos Uy boludo La parte de adelante Acá del barco Estaba llenita De zombies hoy Hay que tener cuidado Porque tengo sueño Ahora Trata de llamar pocos Ahora nos vamos a aguantar Hasta la noche Para dormir Así acomodamos Un poco el sueño Porque vieron Que me está dando Sueño temprano A la mañana Menos mal Que no le pegue Al del piso Me muero Oh por dios Le puede traer Bueno no sé Tenemos todo Bien Lo que cuesta Vamos a tomar Unas vitaminas Espero no intoxicarme Bueno ya hace rato Que tomamos El energizante Habría que ver Una manera De entrar Adentro de estos Contenedores Porque estos Tienen loot Hay uno Con una armería Creo Hay otro Tiene televisiones Tienen como Loot random Pero claro Creo que para entrar Si o si Tienes que Tener una Almadena ¿Qué hacía Ese pibe Allí? Campeando La puerta Por Deca Los Dutis Bueno Ay Cinturón Let's go Ok Ahora si Nos podemos Colgar Esto Martillo Bastante limpio Creo que Gran parte De los zombies Que habían Acá dentro Los llevamos Para afuera Gran parte No Pero una buena Porción ¿Te imaginás Que podemos Escapar Del barco En el primer Intento? Era una locura Tiene que haber Más zombies Acá Esta sonita Acá Abajo Puede estar Complicada Pero no Quiero asomarme Ahí Porque tengo Sueño Vamos a realizar Esta Esta habitación Acá Oh nice ¿Te imaginas Una almadena Acá? ¿Y dónde Gasolina? No preciso Para nada Eso ¿No? Bombonas De gas Eso es para Usar con el Soplete Para después Hacer algo Puro combustible Pero principalmente Las bombonas Nos van a servir Bueno Vamos a cocinar Algo Y vamos a Adelantar el tiempo Así dormimos Durante la noche Al otro día Tenemos todo el día Porque si no Es una Una locura Venga Vamos a preparar Una comidita Dormimos Y al otro día Seguimos avanzando Hacia abajo Del barco Hey ¿Y esto? ¿Dónde salió? Ah Habrán subido De acá Sería bueno Conseguirse Unos tranquilizantes Tendríamos que estar Revisando más Los zombies Para eso ¿Cómo le acabo De errar a este? ¿No podés ¿No podés explicar? Ok En unos cuantos Oh ¿Eso todos salieron De abajo? ¿Qué te puede ser La depresión En el juego? Lo único que te jode Es el Que tarda más En hacer las acciones En sacar El estrés Tarda más En hacer todas Las acciones Y el El apenado Y esas cosas Te lentece El cambiar de armas No jode mucho Pero En alguna situación En concreto Si te podés Joder ¿Eh? Oh shit Oh estoy transpirando Mucho Vamos a calmar Un poquito Yo creo que Salieron todos De abajo ¿Qué se ven así Los brazos? La verdad que no sé Parecen más grandes De lo normal ¿No? Brazos mamadísimos Bueno Están empezando Ahí abajo Debe estar llenito Bueno Bueno Qué asustás Lo peor Qué asusto Ah Ahí está Oh my god ¿Ves? ¿Será que podemos escapar De este barco ahí? No creo Lo único que me gustaría Es haberle Haber hecho esta partida En mundo abierto Y no haberla hecho En Apocalipsis Porque me parece Demasiado fácil Con la cantidad De loot De esta boluda O sea Lo difícil En realidad Son los zombies ¿No? La cantidad Que hay en el barco Pero Esa exageración De comida Y armas Qué cosa Que no me gusta Bueno Estamos empezando A bajar Acá es donde yo digo Que hay dos corredores Están llenos De puertas Creo que Puertas de garaje Eso es fácil Porque no hay árboles Bueno Nos vemos Que boludo Lo escucho al lado Ah Está trancado Creo acá What the fuck Lo escucho ahí Bueno Uy Qué lindo Que hubiera Una Una almaden Acá Bien Opa Ese tiene como Un bolsito Una carterita Lo vestimos Delante Más bidones Más bombonas Esto debe tener Todo lo mismo Ok Tenemos abundantes Bombonas de gas Como para hacer Un puente de metal A salir de acá No hay muchos zombies Acá No hay tanto Como pensaba Que iban a haber O sea En este Corredor Estoy escuchando Una banda De zombies Abajo Unas cuantas Cajas Acá Hay que agarrar Una llavecita De acá Qué opción Tiene para escapar Y Hay que A ver Si no llegamos A encontrar Una almadena Para romper Una de las paredes De abajo Del barco Ahí no sé Cómo vamos a tener Que hacer Quizás utilizar Alguna cuerda O algo Pero Lo que sí o sí Hay que hacer Es un puente Con madera Clavos Y Martillo Hacer un puente O quizás hacerlo De metal También Pero Eh Lo ves acá Uy Acabo de alterar Unos cuantos Ahora me da Un poquito más De miedo Morir Que hoy Al inicio Que estábamos Corriendo Entre todos Los zombies Ahora Ya estamos Un poco Más avanzados Tiene pinta de ver Unos cuantos Ahí abajo Cómo estará Esta palanca No nos revisé La salud De la palanca Tengo para Matar Con la llave Y eso Pero A ver si hay Alguno ahí Oh shit Uf No es mal que no me atrabé En nada acá Vamos a retroceder Un poquito Y vamos a descansar Pero ya Hay que tener mucho cuidado De los que salen De dentro De esas Cuartas Estoy adentrando Mucho No me gusta Mucho Esto Por eso mismo Hacer ruido Ahí Matar En lugares Nuevos Hay que matar Casi todos En esta misma Zona Que ya los zombies Que podíamos llamar Ya los llamamos Bien Oh Por dios Ok Creo que viene uno Por atrás Si Es bueno que tenemos Bastante corredor Acá Ay Me tiene que dar sueño Justo ahora ¿No? ¿En serio? En tal De que no me No me encierre nadie Por la espalda Acá no Es imposible morir Bueno no es imposible Pero digo Ay boludo Pensé que estaba lleno Zombies Ahí era el maniquís Me podría mandar Un poquito de calor De España ¿No? Oh mirá Tánica Si llegamos a encontrar Un almaden acá Tenemos acceso A la parte Del barco De arriba Y ahí tenemos Creo que una librería Y tenemos un montón De cosas más ahí ¿Qué es esto? Oh mirá Barra luminosa Pilas Es raro que este juego No se le ha dado No se le ha dado por llover Paneles solares Cargador Baterías Bueno son 20 y 20 Podríamos empezar a volver Hasta la A la prueba Y prepararnos algo Para comer Y al otro día Seguir limpiando acá abajo Ya Ya van Dos vitaminas Que me tomo La tercera Estamos Estamos safe Todavía Que por ahora Con paciencia Hemos estado Limpiando lindo El barco Uy que susto Tu puta madre Pero porque hay zombies Random Boludo Dios ¿Se acuerdan El zombie Que había pasado Para atrás hoy? Bueno Seguramente Es de esos zombies Así que te agarran De la nada Boludo Estaba el campero Si, si Ok 21 y 40 Y recién tenemos Algo de sueño Está bueno Porque Estamos durmiendo Bueno ahora Un poco de agua Vamos a llenar acá Esto no tiene más combustible ¿No? Palos de madera Son unas horas y pico 7 días Una semana en el barco Let's go Una semanita Boludo Es raro no haber muerto Mirá que las primeras Horas Uff O sea Literalmente Pasábamos pechándonos Hombro a hombro Con los zombies Se viene el Ellie Tenía el colmo Que venía el Fucking Ellie Acá Es que obvio Que va a venir Vamos a pagar esto Día de horda 7 days to die Ponlo un poquito De ketchup Picamos el ketchup Menos 50 De hambre Boludo Tremenda hamburguesota Vamos a comer la mitad No tenemos Pimienta recién molida Una pimientita ¿Sabes cómo viene? Bueno Vamos a seguir limpiando ya Ah Me traje el banquito ahora ¿Cómo para no morir? De enfermo cada dos días No te enfermes Seguramente son heridas De zombies De zombificación Eso te enferma Ah No sé Ponerte un poco más de protección Simplemente práctica Pienso yo que Esa enfermedad que vos decís Es la zombificación Así Ojo tenemos todas estas cajas Para lutear Esto todo es posible What? Found al Madenas Esto va a ser imposible O sea La cantidad de zombies Que debe quedar todavía En este barco ¿Hay otro piso más abajo? ¿O este es el último? No Este es el último Es el piso piso ¿No? Creo que sí Espero que sí Vienen muchos zombies Ok Voy a tratar de no llamar más Y voy a matar a estos Todavía pánico extremo Constantemente ¿Sabes cómo nos baja eso La precisión? Tener mucho cuidado Con las puertas esas Aunque creo que los zombies Que habían ahí Ya salieron todos No se mueren más ¿Cómo se extraña ¿Tenía one shoteo? Sí Bueno Teníamos nivel 6 De contundentes largas En la otra partida O nivel 7 Nivel 7 creo Una semana matando zombies Todavía queda un montón Sí No sé cuánto tendrá el barco En Apocalipsis Porque no tenemos modificada No tenemos modificada Ni la cantidad de zombies Ni nada En esta partida Me traje pollo acá Vamos a poner El taburete Por acá A ver seguro Tengamos visión De todos lados Y nos sentamos ahí Lo ponemos ahí Y nos sentamos en el piso Exactamente Bueno Pero ya quedan menos zombies Quedan menos zombies De cuando spawneamos En el barco Solo que no Simplemente No hay que dejar Que nos maten Y listo Hay unos cuantos ahí Creo que los voy a limpiar Eso Ay boludo Ay boludo Ay boludo Ay boludo Ay boludo Ay boludo Ay boludo